¿Cuáles son los dos goles? Y la verdad que muy feliz, partido muy loco con la expulsión de ellos, parecía que bueno que íbamos a tener el control del partido pero nos han marcado goles, es verdad que luego hemos empatado pero rápido nos han metido dos goles y parecía que el partido estaba acabado pero este equipo lo vuelve a demostrar que está preparado más que física y mentalmente y hemos sacado un punto que creo que es valioso. La verdad que sí, estuvieron en Sevilla, hoy han vuelto a venir y muchísimos, yo creo que nunca he visto tanta gente fuera de casa, este año lo están bordando y en el colisión pues también se nota, hoy les queríamos dedicar otra victoria pero bueno, un punto que creo que les hace felices. Sí, lo hemos vuelto a romper, éramos el último equipo en sacar algo de aquí, lo hemos vuelto a hacer, es verdad que le habla casi un gran partido, creo que un esfuerzo brutal del equipo que yo creo que lo valoraremos dentro de un poco. Sí, ahora descansar, varios días para desconectar, creo que hemos hecho una muy buena, bueno falta el partido del Rayo pero casi primera vuelta, vamos a descansar que creo que nos lo merecemos y a cargar las pilas para volver aún más fuertes. Sí, fue un buen juego, yo pensé que jugamos bien y obviamente es difícil de venir aquí y ganar, pero creo que hicimos un gran partido para conseguir tres golpes contra ellos, pero necesitamos trabajar un poco más defensivo, podríamos haber ganado el juego, pero para conseguir al menos un punto, que es bueno. Sí, fue un buen esfuerzo y no nos damos, y eso es lo que Getafe, no nos damos y no nos damos y a dos golpes, es muy bueno, y 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 es muy bueno. Sí, también los fans, y también los Gatafi fans, que estaban en el top de la estadio, y me gustaría agradecerles a todos por venir aquí, es como un otro man, y nos da mucha energía y nos da mucha energía, y me aprecio. Sí, yo pensé que lo hice bien y, obviamente, yo intenté conseguir un gol, pero creo que todos jugamos bien, pero creo que todos jugamos bien, y me gustaría agradecerle a Boja y sus dos golpes, he ha sido excelente así, así que ha sido excelente, 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 así que ha sido bueno. Sí, la verdad que el final impresionante, el esfuerzo de todo el equipo, cortar la racha que lleva el Atlético de Madrid, incluso ir pidiendo 3-1 en su campo, que el equipo no se ha rendido, incluso ha tenido ocasiones para ganar el partido al final. Sí, por supuesto, no hay que rendirse, sabemos que iba a ser un partido muy difícil, que había que vaciarse, la comunicación, no dar un balón por perdido e ir a por todas. Por supuesto, un valor, y encima tal como se ha puesto el partido, 3-1 abajo, pues la verdad que hay que darle mucho valor. Sí, por supuesto, la afición de 10 en todos los partidos, la verdad que se agradece, sobre todo en los momentos malos que nos apoyan, y esperemos que sea así todo el año. Sí, 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 muy difícil, pero es verdad que te vas con la sensación de haberlo tenido, de haber sido, creo que el equipo capaz de intentar ese cuarto gol que hemos estado cerquita, y bueno, pues ese sabor agridulce, muy contentos porque es una victoria de mucho mérito en un campo también tan complicado, pero creo que ese sabor es por el hecho de que el equipo quería más, y lo hemos intentado hasta final. Sí, total, no daros por rendido nunca, al final el tercer gol de ellos es un mazazo muy duro, pero se ha visto como el equipo se repone, intenta seguir, el segundo gol creo que es una pena que no haya llegado un poquito antes, porque creo que sí que nos ha dado ese cambio para afrontar esos últimos minutos, y intentar haberle dado la vuelta al partido. Sí, sí, total, creo que eso tenemos todos en la mente puesta, que aquí no hay que rendirse nunca, que aquí hay que pelear hasta el final, y gracias a eso hemos conseguido un empate de creo que de mucho mérito. Bien, bien, muy contento, intentando aportar en todo lo que se me pide, intentando dar todo lo que tengo dentro, e intentando sumar obviamente para conseguir muchos puntos. Sí, nos acompañan, lo vimos ya en Sevilla, lo volvemos a ver en el Metropolitano, están con nosotros, se les escucha, no cesan de animar y de estar con el equipo, y la verdad es que es un gustazo, es un gustor, y estamos muy agradecidos. Sí, éramos conscientes de que era un partido tremendamente difícil, creo que la última vez que consiguieron no sumar de tres fue contra nosotros precisamente, y volver a conseguirlo dice mucho, dice mucho del esfuerzo y del tesón que tiene este equipo en conseguir sumar en todos los campos. Sí, total, a disfrutar del merecido descanso de la familia, y a volver mínimo igual que estamos hasta ahora.